Nosotros presentamos un proyecto de ley de la reestructura de las deudas de las personas físicas. Hace pocos días nos enteramos de boca del propio presidente del Banco Central del Uruguay que en el Uruguay hay 633.000 deudores irrecuperables. Y por la empresa que maneja el Cleric nos enteramos que hay un millón de uruguayos en el Cleric. Creo que esos números son realmente alarmantes. Nos tienen que preocupar a todos. Es preocupante esa realidad que en definitiva a veces es consecuencia de políticas que se han dejado realizar, que se han permitido, políticas en las cuales se permite que una financiera cobre intereses superiores al 150% en un país donde la inflación no llega al 10%. Creemos que eso es gravísimo. Nosotros lo hemos planteado. Queremos que se haga un proceso de reestructura de la deuda, un acuerdo entre acreedor y deudor. Muchas veces el deudor recibió un préstamo de 30.000, 40.000 pesos, pagó un par de cuotas, después no pudo pagar más porque perdió el empleo por la causa que fuera. Y hoy, dos años después, debe 200.000, 300.000 pesos o más. Creemos que eso no puede ser aceptado así calladamente por las autoridades. Estamos permitiendo que los más frágiles de nuestra sociedad sean expoliados por financieras inescrupulosas. Entonces nosotros, entre proyectos, buscan la reestructura y si no hay acuerdo, pues es un proceso de concurso similar al que hacen las empresas. Y si tiene que quebrar la persona física, quiebra la persona y reiniciará su actividad económica luego de un lazo determinado. Pero por ese lado van a estar propuestas. Podrán haber mejores propuestas, pero lo que no podemos hacer es ignorar un tema de esta magnitud. Se habla del sector privado, pero también existe una... O sea, no se habla de la usura versus del sector público. El Banco de Previsión Social, y esto es dicho por uno de los propios directores del Banco de Previsión Social que representa a las empresas, a veces es mucho... A veces se prefiere que entre un ladrón porque te lleva lo del día y no el BPS porque te lleva a la casa, el negocio y todo lo demás. Los aportes patronales y la carga, digamos, del Banco de Previsión Social es muy alta también en Uruguay. Nosotros hemos denunciado, podríamos llamarle, esa usura desde el Estado. Podemos agregar, por ejemplo, lo del Banco Hipotecario, gente que ha pagado su casa con creces y sigue debiendo y debiendo y debiendo y nunca termina de pagar. Nosotros ahí también hemos presentado un proyecto de ley. Nuestros proyectos muchas veces tienen la resistencia de quienes se sienten afectados en sus intereses, que van a las comisiones y plantean escenarios rantescos que si esto se aprueba se va a perder el crédito, que la gente humilde no va a tener más crédito. Bueno, realmente yo no sé si lo que tienen hoy es crédito o una amenaza permanente para terminar enterrado hasta la manija. Yo creo que acá hay que mirar el problema todo íntegramente. Pero lo que hacemos con nuestros proyectos es poner arriba de la mesa un problema que todos saben que existe y que parece que nadie se anima a plantear. Lo estamos planteando, creemos que hay que reestructurarle la deuda a miles de uruguayos que han sido de cierta forma víctimas de una usura realmente increíble, habilitada por una ley aprobada por el Frente Amplio en el año 2006. Habló también de que, bueno, la usura va alrededor del 150% y esto aprobado por esa ley que acaba de mencionar. En un país donde además el 10%, o sea, donde la inflación no supere el 10%, pero un 10% también que a veces está maquillado por el sistema político, ¿no? Bueno, los números, tenemos que manejarnos acá con datos objetivos del Instituto de Estadística. Hablan de una inflación anual X en todos estos años, desde que está en vigencia hacia la ley para adelante, nunca llegó al 10%. ¿No? Podrá haber en algún producto más inflación, en otro menos, pero en general, en base a unos parámetros que se consideran válidos, esa es la inflación que ha habido. Pero con esto quiero decir, se le está cobrando, y sobre todo al ciudadano más frágil, que es aquel que no consigue garantías para acceder a un crédito más accesible, más moderado, se le está cobrando 15 veces la inflación o más. Bueno, realmente, eso es carnaloso. Y esto se lo ha permitido administración, las administraciones frentistas, que decían que lo urgente era la gente. ¿Les preocupó esa gente que está en manos de estos inescrupulosos que los vienen expoliando desde hace años? ¿No? ¿Realmente les preocupó en algún momento? Estamos en el mismo caso que los que les preocupó la gente que vivía en asentamientos, que en marzo del 2020 había 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos. ¿Les preocupó? ¿Lo urgente era la gente o es todo un verso?